Bien, hola, ¿qué tal? Madredista, recorda, deja like y suscribíos a este canal. Vamos con la noticia de hoy. Falta muy poquito para un día que puede ser muy importante en el mundo de fútbol, la Superliga. Sí, la Superliga se prepara para el día después del fallo del tribunal. Competición abierta con 60 clubes. Ojito, 60 clubes, competición abierta, han hecho cambios para que la gente esté más contenta y pueda meterse en la Superliga Europea para luchar contra la UEFA y tener más privilegios, más dinero, ese tipo de cosas que puede mejorar mucho el fútbol. Por eso se hace esta competición. El día 21 de diciembre, es decir, casi ya, se conocerá la sentencia sobre el monopolio de la UEFA, claro. Ahora la Fiscalía, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, mejor dicho, va a determinar la sentencia si la Superliga puede existir o no. Lo más normal es que, como están diciendo el Ramadí, confía en que sea así, porque no puede ser que la UEFA tenga un monopolio donde nadie pueda estar en otra competición, solamente en cosas de la UEFA y debido a esto, ¿qué pasará? ¿Qué tendrá que pasar? La Fiscalía de la Unión Europea dará sentencia dando a favor a la Superliga para que pueda haber más competiciones afuera o, bueno, diferentes a lo que es la UEFA, ¿no? Que es lo normal, sinceramente. Así que la gente es muy optimista, veremos, falta muy poquito y esto puede ser, repito, algo muy importante para el mundo del fútbol. Gracias.